¡Vamos! ¡Saludito para Urbieta! ¡Saludito para Urbieta! ¡Ahí estamos pues! ¡Ahí para todos los amigos! ¡Ahí está el Pochito montando! ¡A la Chepina! ¡Salud para Urbieta! ¡Salito! ¡Salito! ¡Van en 200 varas señores! ¡Van en 200 varas! ¡La Belleza Negra! ¡Ven dentro señores! ¡¡Vinieron los Caballos! AijayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayФ Sutson ¡Vamos! 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 ¡Vamos!